hola muchachos qué tal cómo están hoy les voy a explicar un tema acerca de algo que tiene que ver con ejecuciones de estos procedimientos sí o de queries dinámicos en este caso es exec o execute en algunos casos y sp execute sql o sql vamos a ver las diferencias exec o execute permite ejecutar una cadena de caracteres que representa una sentencia de sql si esto puede ser dinámico tal como lo estamos viendo en la parte derecha de nuestra pantalla y estos caracteres deberían tener tipo n barchar porque porque a veces vamos a almacenar ya sean caracteres especiales por ejemplo por signo porcentaje dólar o lo que fuese y si ponemos n y si no ponemos n barchar solamente ponemos n barchar podríamos tener complicaciones al momento de ejecución sí por otro lado el principal inconveniente de parte de exec es que no te permite el uso de parámetros sí por lo que esto se genera dinámicamente y entonces tú le puedes enviar una lo que se conoce como inyección sql no inyección sql es un menos eficiente debido a que no no genera parámetros tal como se los comenté y a la vez no guarda en caché su su ejecución no veamos lo que es el sp execute sql si esto este cp lo que hace es ejecutarte un query dinámico pero la diferencia que te permite la sustitución de parámetros fuertemente equipados y esto nos da seguridad y algunos beneficios de rendimiento porque seguridad porque yo si desea recibir un parámetro tipo entero entonces por más inyección que te manden desde cualquier aplicativo y no va a ser reconocido puesto que estás esperando un valor entero y no unas cadenas además que te permite hacer solamente match con las variables que tú especificas si es más seguro y versátil si lo que genera un poco más de código a la vez pero que vale la pena su implementación y bueno genera plan ejecución con más probabilidades de que sql lo vuelva a utilizar es más eficaz que el execute en este caso vamos a ver que bueno está los scripts que voy a presentar ahora lo puede descargar de kaisenforce si la comunidad o el fanpage y vamos a ver la demo si lo que tipo que vean es esta parte solamente demo vamos a cerrar esto y vamos a ver no yo tengo una tabla yo tengo una tabla que se llama kaisen productos si vamos a hacer un select simple esta tabla acá tenemos un declare este es un ejecutar a través del método exec si vamos a generar el query dinámico estoy diciendo haz un select simple en mis campos de veo kaisen productos si ejecutó esto de verdad me trae la data si hasta ahí no hay ningún inconveniente ahora veamos esto que pasaría si yo le digo quiero que me traigas solamente aquel producto que su nombre sea café y esto que sea mayor al 4 como nos damos cuenta yo lo estoy poniendo dentro de mi query dinámico entonces desde ya estoy forzando a que se genere el query sería enviado por parámetro pero como no se puede si el exec no te deja y porque un estorprocedor si te puede dejar el exec no te deja entonces lo que vamos a hacer es ejecutarlo y vemos que nos devuelve el único producto no ahora qué pasa si yo lo convierto esto y vamos a ver ejemplo de inyección si cual si acá yo tengo nuestro procedimiento y nuestro procedimiento es lo mismo no estoy diciendo select id nombre todos los demás campos donde el nombre sea igual al parámetro que le estoy pasando cual es el problema con esto le he puesto un print y lo que quiero que vean es lo siguiente si yo ejecuto el vector procedure y demandos el parámetro café miren lo que pasa me devuelve la data como he querido y aquí genera el query dinámico ahora si yo intento eliminar data como en este caso esto de acá lo va a tomar como el parámetro de entrada todo esto y miren lo que va a intentar de hacer el sql injection me devuelve la data si pero miren lo que ha intentado de hacer no se puede eliminar por seguridad porque porque está ejecutando esta sentencia de aquí independientemente del query lo cual como les comenté un momento está haciendo un sql injection eso es algo que debemos evitar ahora vayamos al otro ejemplo que es con query execute el sp execute si y veamos tenemos lo mismo tenemos lo mismo que la parte de aquí lo mismo vamos a aumentar un poquito y tenemos lo mismo no dejamos el sql injection y ejecutamos esto al ejecutarlo veamos que nos devuelve la misma data y acá yo ejecuto y me devuelve lo mismo no pasa nada no hemos hecho nada interesante hasta ahí pero aquí es donde yo les digo no en vez de pasar esto lo que yo voy a hacer es decirles es que generen un query dinámico si los nombres de los parámetros a los cuales yo voy a mandar ya aquí no es necesario el nombre de los parámetros que yo voy a enviar ya el valor del parámetro 1 y el valor del parámetro 2 en este caso estoy haciendo 2 entonces si te das cuenta lo que yo voy a hacer es esto voy a ejecutarlo y vas a ver que me sale lo mismo que aquí pero cuál es la diferencia ustedes dirán que yo estoy diciéndole por si acaso te voy a pasar solamente nombre y stock y cuando decimos que es fuertemente tipado es porque estoy especificando qué tipo de datos lo estoy pasando entonces al nombre le voy a pasar un barchar y al stock un entero si el nombre de valor el valor que le estoy pasando el nombre es un café y el stock es 4 entonces al hacer esto lo que va a hacer acá es generar nombre es igual al nombre que le estoy especificando y stock es mayor al stock de aquí que le estoy pasando acá como el stock es 5 cumple a esto si yo le pusiera acá 5 ya no va a coger puesto que no es mayor es igual ¿sí? ahora lo que quiero que vean es la diferencia con el SQL Injection que a diferencia de esto aquí ha intentado ejecutarme el comando delete from kaisen sp que es otro tabla que tengo acá ¿sí? es esta tablita una tablita sencilla pero lo usamos por una demo pasada y acá vemos que lo intenta ejecutar ¿sí? aquí lo estoy intentando ejecutar no se puede eliminar por seguridad y desde ya está accediendo a cosas que no debería hacer entonces si yo pusiera esto aquí nombre café ¿sí? nombre valor café vamos a ver vamos a ver y le pongo como es un barchar voy a poner esto entonces lo que va a intentar buscar esto es algo muy sencillo no va a intentar eliminar nada ¿y qué está pasando aquí? que lo que está haciendo es que el nombre la variable nombre ¿sí? la tome como si fuera todo esto entonces esta parte de delete from kaisen sp ya no lo va a tomar como un comando sino como parte del nombre que está buscando entonces nos da una cierta seguridad y nos ayuda a evitar algunas malas acciones de personas ¿no? que solamente buscan dañar nuestro sistema bueno esa es una de las diferencias que quería mostrarles espero que les sea muy útil y como les dije es un momento pueden descargar esta demo desde la comunidad kaisen force y visítenos en la fanpage ¿no? eso es todo muchas gracias y suerte